Un encuentro de un altísimo nivel institucional y político, es decir, es un nivel estratégico, esto es fundamental. Un buen ejemplo de cooperación y de creación de sinergias entre la Unión Europea y América Latina. I hope that this even will bring an opportunity to intensify our cooperation, and I see this moment to thank the organizers from El Pacto and Mrs. Van Denem for hosting this discussion with our Ibero-American partners today. Pelo importante apoio aos países da región na prevenção e no combate ao crime organizado transnacional, numa perspectiva alargada. E, además, a voluntad que sobre esa base van a constituir un trabajo en el futuro. Este encuentro ha sido un verdadero éxito porque ha permitido, gracias al pacto, articular esa cooperación jurídica internacional entre todo el aparato de justicia de América Latina y la Comunidad Europea. El pacto se convierte, de alguna forma, como una especie de bisagra para el entendimiento entre las autoridades de investigación y judiciales de Europa y las autoridades de investigación y judiciales de Latinoamérica. Me parece que se está profundizando mucho en lo que es la cooperación jurídica internacional y que nos comprometimos a seguirlo haciendo a través de un foro permanente. Paraguay tiene un papel preponderante en este momento teniendo en cuenta que somos miembros de la Comisión Delegada de CONJIP y conformamos desde América Latina un núcleo importante con el pacto hacia Europa. Oportunidades para el diálogo, oportunidades para facilitar el intercambio de experiencias, el intercambio de conocimientos y la mayor eficiencia en la ejecución de los instrumentos de cooperación jurídica internacional. Un ejemplo de colaboración interinstitucional entre ministerios de justicia, es decir, poderes ejecutivos, las fiscalías del Estado, Fiscalías Generales y la Asociación de Fiscales Iberoamericana y la Cumbre Judicial Iberoamericana. Yo creo que ha sido absolutamente fundamental el trabajo sobre equipos conjuntos de investigación, el trabajo sobre la aplicación o adecuación de la normativa de protección de datos. La cooperación exige entre todo confianza, pero también precisa buenos instrumentos. Yo creo que nos permite interconectarnos, que nos permite conocernos mejor, que es capaz de identificar los problemas de uno y otro lado para que las dos regiones puedan interconexionar mejor y puedan cooperar mejor. Yo diría que hemos hecho reflexiones, como claves especiales de este encuentro del pacto, hemos hecho reflexiones sobre materias muy importantes a nivel estratégico, a nivel operativo. La consolidación de una mesa de trabajo entre las distintas instituciones euro-latinoamericanas. Lo esencial es que se articuló de una manera concreta la cooperación entre América Latina y Europa. Gracias. 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 Gracias.